Bienvenidos a nuestra aula virtual, hoy hablaremos sobre la cultura de paz. A lo largo de nuestra vida se han presentado o existirán conflictos, producto de nuestras diferencias en las opiniones o gustos, y esto no es raro. Un conflicto es una situación de desacuerdo entre dos o más personas que suele ir acompañada de emociones negativas, evadiendo las reglas y normas de convivencia. Estos conflictos rompen la paz dentro de una convivencia social, provocando múltiples problemas. Como hemos visto en la definición, durante un conflicto mostramos nuestras emociones negativas, como el enojo, envidia, coraje, desilusión, tristeza, y es por eso que durante el conflicto se involucra lo emocional y lo intelectual. Pero, para resolverlo, necesitamos actuar con inteligencia, y demostrando nuestra capacidad de resolver de forma pacífica y sin violencia nuestros problemas. Existen diferentes motivos por los que se genera un conflicto, como las diferentes formas de pensar. Esto sucede cuando estás organizando un trabajo en equipo y cada quien tiene diferentes formas de cómo elaborarlo o cómo presentarlo. O también suelen suceder los conflictos por los diferentes gustos que cada uno posee, porque recuerda que todos somos diferentes, pero también se generan por no conocer o romper las reglas de algún juego o de una actividad en específico. Pero hay otras formas de romper la paz en nuestro entorno, es decir, de terminar con esa convivencia armónica. Y aquí te dejo otras acciones que provocan los conflictos y que en algún espacio has visto o vivido. Pero lo más importante es que debes saber que algunas de estas situaciones afectan los derechos humanos y en este momento ya es un conflicto mayor. Para evitar el lastimar a otros compañeros, dañar sus derechos o romper una convivencia armónica, ha surgido la cultura de paz. ¿Qué es un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que reflejan el respeto a la vida, al ser humano y su dignidad? Cuida los derechos humanos, rechaza la violencia en todas sus formas y promueve los principios de libertad, justicia, solidaridad y tolerancia, así como la comprensión entre los pueblos, los colectivos y las personas. Su objetivo es garantizar que los conflictos se resuelvan de manera no violenta, con base en los valores tradicionales de la paz. Para llevar a cabo la cultura de paz, debes conocer sus principios. El primero es respetar la vida. Recuerda que todos tenemos derechos y garantías individuales, por lo tanto, hay diferentes gustos en la población, hay diferentes culturas y religiones, además de que físicamente somos diferentes, y por lo tanto, hay acciones que debes evitar para respetar la vida de los demás. Por eso es importante conocer y aplicar el respeto, la equidad y la igualdad. Cuando hay cultura de paz y estamos respetando al prójimo, lo sabemos porque estamos respetando sus derechos humanos, estamos practicando valores y dando un trato justo a los demás. Otro principio es que la cultura de paz rechaza aquello que sea agresivo, porque recuerda que garantizan los derechos. Por lo tanto, es importante que al tener un conflicto, primero controles tus emociones, te relajes y encuentres otras formas de manera pacífica de resolver tus conflictos, porque debes recordar que algunas acciones pueden afectar la dignidad de las personas. Una forma asertiva de resolver un conflicto y que es otro principio de la cultura de paz es escuchar para comprender, Es decir, la cultura de paz promueve la resolución de ellos mediante el diálogo y la negociación, recurriendo tal vez a un intermediario capaz de establecer un orden para dar su opinión o argumento y ayudar en una posible solución. La cultura de paz es crear ese ambiente sano y pacífico de convivencia en el que todos somos importantes, en el que todos nos podemos expresar libremente. Es por eso que otro principio es el ser solidario con quien lo necesite dentro de un conflicto o con esos grupos vulnerables que sufren a diario, porque recuerda que en una convivencia pacífica los conflictos se manejan con respeto, inclusión, participación y apoyo. La generosidad está asociada con el altruismo. Al terminar un conflicto y si en este hubo daños, la generosidad juega un papel muy importante al compartir y o dar algo a alguien sin esperar recibir algo a cambio. Es por esto que el ser generoso es otro principio. Para vivir en un lugar con paz y armonía también es necesario cuidar nuestro planeta. Este es otro principio de la cultura de paz, el cual promueve el cuidado del medio ambiente y el uso responsable de nuestros recursos naturales. Ahora que ya conoces lo que es la cultura de paz, es momento de evitar los conflictos. En caso de que tú puedas prevenirlos, primero puedes conocer las reglas del lugar o acuerdos para realizar alguna actividad. En caso de estar en el conflicto, hay que tener una actitud abierta al diálogo o encontrar una solución y evitar alguna confrontación verbal o física. Los conflictos nunca son iguales, por eso cada uno tiene diferentes soluciones. En caso de no poder resolver el conflicto, solo busca ayuda en algún adulto al que le tengas confianza. Recuerda que un conflicto pequeño, si no le das una solución rápida, puedes hacerlo un conflicto muy grande. Y además de romper la paz, traerá graves problemas. Al conocer lo que involucra la cultura de paz, es importante darle una solución asertiva a tus conflictos. No olvides los principios de la cultura de paz para que los puedas aplicar y compartir. Además, es importante que recuerdes cuáles son los derechos humanos. En 1989, la UNESCO expone por primera vez el concepto de cultura de paz que constituye una nueva visión de paz y se define por primera vez. Además, se invita a construir una nueva concepción de la paz mediante el desarrollo de una cultura de la paz fundada en los valores universales del respeto a la vida, la libertad, la justicia, la solidaridad, la tolerancia, los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres. Construir la cultura de paz es un proceso que implica aprender de las diferencias, ampliar el conocimiento, intercambiar experiencias y establecer compromisos con los demás. Espero que te haya servido mucho este video y ahora ya puedas aplicar los principios de la cultura de paz para obtener una convivencia sana y pacífica. Además, no olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias.